hola qué tal mi nombre es Mauricio Pereira en este vídeo vamos a ver cómo instalar un tomacorriente trifásico porque lo queremos intercambiar ya por este que es antiguo que es solamente de dos fases porque muchos equipos modernos como los conectores de las computadoras los adaptadores de corriente traen un tercer conector que es de tierra y entonces nos está causando un atraso en ese sentido y aparte que éste ya está tostado y viejo vamos a hacer una prueba de voltaje aquí con este cepo que trae una bujía led acá y vemos que él está tiene voltaje entonces vamos a ir a los breakers a apagarlo para trabajar sin energía como podemos ver ya no hay energía eléctrica por lo tanto tenemos toda la seguridad de desarmar este tomacorriente sin ningún peligro de golpe de voltaje vamos a quitar este destornillador de ranura estamos el tornillo quitamos la tapa que está quebrada tostada y viejísima ahora vamos a proceder a quitar este tornillo de arriba vamos a revuelta aquí está el tornillo vamos con el tornillo de abajo aquí está el tornillo de abajo y procedemos a jalar el tomacorriente hembra entonces si se fijan bien aquí hay un tercer conector que es el tierra pero no lo vamos a conectar porque tendríamos que hacer algunas medidas para garantizar que sea el tierra vamos a conectar solamente las dos líneas normales se fijan bien este tornillo este tornillo es uno en común para la línea viva siempre la línea viva va a ser el orificio más pequeño y la línea neutra va a ser el orificio más grande entonces en el tomacorriente nuevo vamos a hacer lo mismo el toma pequeño va a quedar al lado izquierdo y el tomacorriente va a quedar al lado derecho vamos a proceder a abrir esto bueno como no lo pudimos abrir así nomás vamos a usar una tijera lo cual garantiza que es de la misma marca original esta es marca B Ticino este es el tomacorriente y aquí trae los tornillos que vamos a utilizar ahora correcto si se fijan bien lo mismo verdad este trae aquí lo vamos a poner aquí este va a traer un tornillo donde vamos a introducir esta línea viva y al otro extremo el tornillo de la línea neutra vamos a proceder a desconectar las líneas los tornillos giran de sentido contrario a las manecillas del reloj para sacar los tornillos aquí está este fuera y ahora vamos con la línea viva como estábamos sin corriente estamos con toda la confianza de desarmarlo sin peligro de golpe de voltaje seguimos sacando el destornillador el tornillo de ranura con un destornillador pequeño como estos cables son multifilar pero de cables de línea sólida entonces cuesta un poco manipularlas pero va a salir correcto ya sabemos que esta es la línea neutra y esta es la línea viva por protocolo aquí estoy observando que hay unas monedas vamos a sacar unas monedas aquí hay otras monedas aquí que significa que justamente ese es el peligro de que el otro toma corriente esté quebrado que se puede meter cualquier objeto metálico y esto seguramente fueron niños que metieron estas monedas lo cual es un peligro ya estando ahí no hay problema pero el problema es cuando el niño la esté metiendo entonces vamos a proceder a hacer la instalación del toma vamos a desdoblar las puntas porque las vamos a vamos a lijarla con pasarles una cuchilla para que mejore su conductividad en el nuevo toma corriente no sea muy importante de tal manera que estoy estirando las puntas aquí estoy estirando las puntas este cable es bastante sólido es de muy buena calidad por lo tanto dura bastante y se ve en buen estado no están y no hay recalentamiento ni nada de hecho el toma funciona bien solamente que nos estaba haciendo la falta el tercer orificio del toma corriente aquí esta otra línea que estaba suelta supongo que es el tierra pero como no tenemos un multímetro a la par ni un medidor de neón para probar lo vamos a dejar omitido por el momento y cuando tengamos esa herramienta podemos hacer la prueba para conectarlo al tierra del toma corriente en el futuro entonces con una cuchilla un cuchillo procedemos a lijar las puntas para mejorar la conductividad ahora vamos a ver qué tan fácil alcanza en estos orificios esto lleva estos tomacorrientes modernos son más fáciles de identificar las terminales y cómo meter los cables vamos a ver ya habíamos dicho que esta pequeña es la línea viva que significa que es la línea negra en el cable no entonces vamos a conectar aquí estos dos estos dos estos dos tornillos este tornillo este tornillo serían este tornillo sería la línea viva este sería la línea neutra que es el más grande y este sería el tierra que lo vamos a dejar omitido por el momento de hecho vamos a socarlo un poco ahí vamos a aflojar la línea viva y vamos a ver si el cable negro alcanza en la línea viva aquí no alcanza entonces vamos a puede ser que le quitemos un filamento o lo prensamos más con el alicate aquí lo estamos lo estoy girando para que el que de más delgado más ajustado en su propio cuerpo por lo que es multifilar y ahí nomás le estoy lijando mejor todavía entonces vamos a ver si ahora si la línea viva alcanza en el orificio de la línea viva del tamaño corriente de macho hembra perfecto ya entonces ahora vamos a proceder a socar el tornillo y listo y listo de hecho hasta lo podríamos dejar un poco más corto todavía pero no queremos acortar las líneas entonces ya la línea viva está haciendo está bien instalada ahora vamos a socar la línea neutra recuerden que los breakers están abajo de este toma corriente está totalmente sin energía porque es muy peligroso que por ejemplo si tuviera energía y por algún incidente fueran a tocar esta punta neutra con la línea viva hacer un cortocircuito y golpearse de voltaje entonces vamos a seguir socando la línea neutra este es muy importante también tener los pies aislados por ejemplo andar con zapatos de suela de hule o de cuero que no esté mojado en los pies ni la ropa ni estar tocando ninguna superficie metálica cercana como esta por ejemplo ahorita estas superficies sería peligrosa estar tocando esto al mismo tiempo que esto pero estamos claro de que aquí ahorita en este momento no hay voltaje porque los breakers están abajo y lo confirmamos con una bujía entonces aquí estamos tocando y ahora vamos a ver si alcanza en el orificio este este trae aquí está el tornillo donde se soca y por aquí este trae el orificio donde va a entrar la línea neutra vamos a ver si lo podemos meter con el alicate aquí y correcto correcto entra hasta el fondo entonces ahora vamos a proceder a socar la el tornillo hacia la derecha vamos a utilizar un destornillador de estrella y aprovechando que el tornillo es estrella para que quede bien socado es más fácil socar con un destornillador de estrella que con uno de ranura es muy importante también no que no se suelte el tornillo verdad y pegarse uno mismo con el destornillador entonces vamos a sacar aquí vamos a sacar aquí y vamos a verificar que la línea negra está a este lado izquierdo en el orificio pequeño es la línea viva siempre la línea viva va en el orificio más pequeño aquí y aquí es el mismo nodo y la línea neutra son estos dos orificios más grandes del otro extremo donde está la línea roja ese es el protocolo el toma corriente las palabras están patas arriba entonces esto le vamos a dar vuelta así para que él quede hacia arriba vamos a tocar un poco más a ver correcto no hay que pasarse mucho en tocar porque podríamos quebrar el toma corriente ahora como esta tapa es decorativa y yo necesito tornillar el toma corriente vamos a quitar la tapa decorativa ¿cómo se quita esto? aquí se introduce el tornillo vamos a quitar lo que tal vez lo hubiera hecho antes aquí hay una entrada y yo meto el destornillador y saco la parte decorativa del toma corriente que es esto vamos a hacer presión para que esto entre hasta el fondo correcto vamos a verificar aquí hasta ahí correcto ahora vamos a proceder a poner los tornillos de estrella de hilo no tan fino ni tan grueso ¿verdad? es para metal aquí vamos a ver si cayó el tornillo vamos a ver aquí no terminamos de sacar el tornillo sino que ahora vamos a introducir el otro para que sea más fácil encontrar el orificio de el tornillo ¿dónde va el tornillo? en la parte metálica del chasis que está empotrado correcto vamos a ver aquí como soy derecho lo estoy haciendo al revés porque la cámara está justamente donde tengo la mano izquierda ok entonces ahora estamos sacando los tornillos correcto ahora vamos a sacar el de arriba bien y esta es la forma en la que se instala un toma corriente fácil y rápido con la seguridad de que los breakers están abajo y no hay energía eléctrica que nos pueda golpear ahora vamos a hacer una prueba vamos a probar si ahorita no hay energía en el toma corriente con la bujilla y vamos a ir a encender el breaker correcto porque eso siempre es importante la seguridad ok entonces esto no está encendido vamos a bajar un poquito la cámara así para ver la bujilla cuando encienda correcto correcto ahí encendió la bujilla funciona el toma corriente de arriba y el de abajo también correcto entonces este ya quedó funcionando correctamente entonces procedemos a sacar un poco más ahí y ahora vamos a poner la tapa decorativa que aquí dice B Ticino está hacia abajo aquí entonces esta sería la tapa y listo queda nuestro toma corriente nuevo y con la tercera línea que no está funcionando todavía porque no tenemos herramienta para medir la línea tierra eso lo vamos a poder reparar tal vez en otro vídeo y este es el toma corriente viejo que es desde 1980 y desde 1990 es este toma corriente y actualmente estamos en el 2021 así que saquen la cuenta de lo antiguo que es este toma corriente es decir que es de muy buena calidad pero ya ahora es la hora de cambiarlo si les gustó el vídeo denle en like si no les gustó denle en dislike suscríbanse al canal compartanlo con sus amigos y dejen cualquier comentario pero sobre todo suscríbanse al canal para porque les llegue más los vídeos que vamos a ir subiendo poco a poco muchas gracias por ver el vídeo hasta el final ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!